Por el año 1956, Alberto Marino, un gran cantor, lamentablemente, ha partido ya. Fue además un buen autor. Y compuso esto que va a cantar en el ritmo de la hora, Tango de otros tiempos. Será por 1956, por el año 2000. Tango de otros tiempos, es bastante significativo. Vivaba tu canta, con la emoción triunfar, del bandoneón de Arona. Pero empezó tu decadencia, cuando te dieron tanta ciencia. Y refinando tus hogares, dejaste los barriles que te vieron nacer. Me da pétalos, viento que han cambiado. Tu rincón de falcón, por el alfombrado. Guardo en mi alma un cacho, de tu ayer feliz. Cuando el fuelle macho, del glorioso pacho, te lloraba así. Noche de mal donado, donde fuiste, mi mao, de la dulce paquita. Abrojo de armas, del río, del percal, del barrio, las cañitas. Pero esos tiempos ya han pasado, cuando en París te afuera cesaron. Y recostándote cabreo, un lágrimo furioso, me dio a tu sentir. Me da pena tanto, viento que ha cambiado. Tu rincón de falcón, por el alfombrado. Guardo en mi alma un cacho, de tu ayer feliz. Cuando el fuelle macho, del glorioso pacho, te lloraba así.